¡Aquí estamos familia! Navegando por el majestuoso e icónico río Amazonas, una aventura de cuatro días y tres noches. Vamos con mucha expectativa de este viaje, ya estamos adentro de territorio brasileño, exactamente el estado de Amazonas saliendo de Tabatinga, inmersos en este paraíso terrenal y con rumbo a la prefectura de Benjamín Costa. Hacemos un pequeño recorrido de la proa y la popa del barco para familiarizarnos con él. Los viajeros podemos ubicarnos en cualquier parte de estas dos para tener una perspectiva del viaje. Algo muy cómico que nos pasó fue pensar que habíamos avistado una anaconda en el río, cuando era un tronco muy grande de árbol que estaba flotando. Antes de llegar a Benjamín Costa se aprecia los manglares y la hermosa vegetación al lado y lado del río. Ya estamos llegando al municipio de Benjamín Costa. El barco es uno de los medios de transporte más tradicionales que encontramos en la zona del Amazonas. No te pierdas nuestro cuarto capítulo, Travesía en el Amazonas. Si te gustó nuestro video, te invito a suscribirte y dar like. Me gustaría que comentaras cómo te ha parecido nuestra travesía hasta el día de hoy. Soy Andrés Restrepo y lo que está de moda, dale play.